Bienvenidos, en este momento entonces, transmitiendo por redes para diferentes partes y todos los agregados que nosotros tenemos en el Centro Comercial del Puente, lo mismo que los medios de comunicación. Muy bien, le decía que son esos destinos, pero solo hay uno. La ruleta de la suerte, listo, vamos a ver entonces José, para dónde se lo va a ir de vacaciones, listo, cuando quiera, cualquiera, listo, cuando quiera José. Bueno, es viaje para dos personas, vamos a ver entonces José, para dónde quiere viajar. Esto lo vamos a hacer ya después, obviamente que tengamos el ganador. Curazao, bueno, muy bien, listo, ya estamos entonces preparados. Aquí está la urna, entonces por favor, Felipe la sacamos por aquí adelante. Yo quiero invitar entonces a nuestra modelo, Claudia. Sí se pudo, sí se pudo. Bueno, muy bien, Claudia, de la región de Córdoba, Argentina, va a ser la persona encargada de darle... Vamos a ver, vamos a ver, listo, está sellado, sí. Retiramos entonces la cinta que está sellando la urna. ¡Ay Dios! ¿Quién se quiere ganar el viaje? ¿Quién se quiere ir para Curazao? ¿Quién se quiere ir para Cuba? ¡Arua! Bueno, muy bien, empezamos entonces. Manitas arriba, Claudia. Eso, muy bien. Esas manos no han tocado hoy, sino los chas-chas. Las besuñitas de cabrón. Eso, muy bien. Revisamos, Felipe, que ceden los datos. Festejamos la suerte de tenerlos, Claudia. Por favor, en su voz. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Por favor, Sergio, me colabora. Marcándole a Juan. Vamos a ver si Juan... De una vez le podemos dar... El hecho de que nos conteste o no nos conteste no es razón para que no contestó o vuelva a la juzgar. No. Él tiene 30 días. Hoy le nos comunicamos después con él. Pues no sabemos si está en el país, fuera del país, si en el sitio donde se encuentra no haya señal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Hablo con Juan? ¿Qué es lo que se llama? Aló, aló. ¿Juan, hablo con Juan Rodríguez? Aló, ¿qué es lo que se llama? Hola, Juan, ¿cómo está? Bien. Juan, le tengo una buena noticia. ¿Yo con quién hablo? Bueno, listo. Le voy a decir con quién habla. Habla con Piero, del Centro Comercial de Puente. ¿De dónde? Del Centro Comercial de Puente. Sí. Juan, ¿usted dónde se encuentra? De Bogotá. En Bogotá. ¿Usted es de Bogotá? No, yo soy de Sanquileño, pero yo soy de Bogotá. Ah, ya, ya. ¿Usted dónde es? Sanquileño. Bueno, Juan, póngame cuidado. Usted depositó unas boletas acá en una urna por compras que hizo en el Centro Comercial. ¿Cierto? Sí, señor. En este parque es como diez y medio, creo. Juan, ¿usted le gustaría viajar a Cancún, Bahamas, Cuba, Arúa, Panamá o Curacao? ¿Qué año le gustaría viajar? ¿Qué año le gustaría viajar? ¿Qué año le gustaría viajar? Bueno. Cancún, Bahamas, Cuba, Arúa, Panamá o Curacao? Bahamas. Bahamas. Bueno, Juan, ¿es casado o no? Sí, claro. ¿Sí? Pues, Juan, le tengo una buena noticia. Se acaba de ganar un viaje doble para uno de estos destinos. El aplauso para Juan, por favor, mío fuerte. Oiga, pero faltó el bravo. Una vez más. El aplauso para Juan. Juan, estamos haciendo en este momento el sorteo en el Centro Comercial del Puente y usted es el ganador, hombre. Ah, pues, la tierra queda. Oiga, Juan, lo felicitamos. ¿A qué se dedica usted? ¿Perdón? ¿A qué se dedica usted? ¿Usted qué hace? Yo soy ingeniero de ingenieros. ¿Ingeniero qué? Financiero. Bueno, Juan, haga las cuenticas porque esto le sale gratis, ¿oyó? ¿Y qué quiere ahora? Juan, no se preocupe que nosotros le devolvemos la llamada, ya de parte de administración del puente, y entonces coordinamos para la entrega del premio. Bueno, usted tiene que venir ahora al puente y escoger el destino mediante una ruleta de la suerte. Entonces, la ruleta es la que elige su destino. Obviamente que el único autorizado para girar la ruleta es usted, ¿oyó? Pero yo no estoy en San Gil. ¿Fue en alguien en el nombre mío? Juan, cuando quiera vengase para San Gil, hombre. Que es un viaje internacional lo que se acaba de ganar. Pero no tiene plazo para tenerlo. ¿Cómo? No tiene plazo para tenerlo. Tiene un mes, Juan, para venir a reclamar su premio. Bueno, ¿un mes? Un mes. ¿Y con quién te va a hablar? Claro, viene aquí a la administración, Juan. Administración del Centro Comercial. Bueno. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Oiga, Juan, Dios lo bendiga. Muy buena suerte. Qué chévere. Muchas gracias, Juan. La verdad es que me ha ganado nada. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Ese aplauso para Juan, por favor. Eso, Juan. Gracias. 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 Gracias.